Suena DJ Dargo Incirna Tal vez ya no recuerdes que no fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables No quiero decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Déjate mi cariño, sea tuyo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tal vez ya no recuerdes que no fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No puedo convencerlo No puedo convencerle que todo ha terminado Pasaron tantos años Pasaron tantos años y todo para qué Triste, 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 triste Descubriendo en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van